Bien, lo pueden ver en mis redes, Mabel IAM, y también en el Facebook de Coaching Hub Live. Estoy muy feliz hoy, muy, pero muy feliz por muchísimas razones, pero como siempre, por compartir con ustedes es lo que más me da felicidad. Como ustedes saben, voy a hablar de algunas cosas que por ahí no son tan confortables y felices, pero son realidades. Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo, que hay muchos países en este momento que están en crisis, que están en momentos muy difíciles en Latinoamérica. Hay como una cadena, lamentablemente, energética de problemas de muchísimos países que yo amo, y también hubo brotes en distintos lugares en Europa. Esto no es coincidencia, no es casualidad. Lo que está sucediendo, están en nuestro planeta, en nuestro sistema universal, en nuestro sistema astrológico, distintos planetas están transitando en el signo de Capricornio. En el mes de diciembre va a entrar también Júpiter, se va a alinear en el signo de Capricornio. Entonces, es un momento del planeta donde el superego, que es Capricornio, si no lo modificamos, vamos a seguir en estas crisis. Es un momento donde tenemos que empezar a alinearnos completamente, ya no con fronteras, ya no como razas, ni como religiones, sino como seres humanos. Esta es la gran prueba que los planetas nos están marcando, porque no es coincidencia que suceda todo junto, y en el 2020 se puede o agravar o mejorar, va a depender de nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de empezar a conocernos como seres humanos, como almas, empezar a hacer negocios con alma, con propósito, empezar a colaborar con los demás, empezar a dedicar, aunque sea una o dos horas por mes, al servicio de los demás, empezar a rever el tema de tantas fundaciones que hay que podemos ayudar, empezar a conocer realmente lo que sucede en cada lugar, porque tenemos una herramienta que no teníamos antes, que es el Internet, donde podemos saber qué está sucediendo realmente. Tenemos países como Venezuela, Ecuador, Chile, bueno, mi país de origen, Argentina, que también está en su momento. En todos lados hay Nicaragua, Honduras, o sea, todos los países estamos ahora realmente en una crisis energética, y también en Europa. Entonces, no es coincidencia. Pueden decir, sí, hay un tema político, hay intereses de todo tipo, de todos los ismos posibles, pero eso también tiene que ver con la energía, cómo se está abriendo. Capricornio es un signo que si no da sabiduría y conocimiento, si no da amor y toda la fuerza que tiene, se vuelve en su contra. El egoísmo humano se vuelve en su contra. Es un signo donde está todo el egoísmo, porque es la máxima energía creada del ser humano, donde todo el desarrollo del zodíaco se crea. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a dar, porque ya recibió todo. Nosotros los seres humanos tenemos todas las herramientas, ya recibimos de la ciencia, la tecnología, de la medicina, todas las posibilidades, de la espiritualidad, todo el conocimiento. Ahora es tiempo de dar, dar y dar. Porque, como digo siempre, dar y recibir es el mismo gesto. Ahora es tiempo de dar. Yo hago este llamado a todos los seres humanos que me escuchen para que empezamos a vernos, ya no, como latinos, anglosajones, blancos, negros, como seres humanos que todos, en donde estemos, musulmanes, cristianos, católicos y demás, tenemos los mismos miedos, las mismas necesidades, los mismos deseos. Y es un momento para entrelazar realmente las manos y mostrarle al mundo que somos hijos realmente del creador. Este es el momento oportuno. Por eso, los planetas nos ponen a prueba, nos hacen test. Y el test lo estamos pasando bastante mal, desde mi punto de vista, en esta escuelita de la vida. Y si no nos ponemos la energía como corresponde, ¿qué le vamos a dejar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que de última nosotros hajimos este mundo? Entonces, a los chicos enseñarles la responsabilidad de cuidar a los demás, de entender a los demás, de comprender a los demás, de comprenderse a sí mismos. Y ustedes, dar, dar y dar. Todo lo que puedan. Y el 2020 es un año de alianzas. Si no te haces alianzas con tu vecino, con tus amigos, con todos, no vas a evolucionar. Ni como negocio, ni como persona, ni como ser humano. El universo se ha creado con un receptor y un emisor. En este plano, por lo menos en los planos dimensionales, ya es más difícil de manejar. Pero para nosotros, los que vivimos en la tercera dimensión, el emisor y el receptor tiene que recibir la misma luz, el mismo amor, la misma sabiduría, el mismo conocimiento, el mismo poder y tenemos que empezar a igualarlos y ser realmente lo que somos, seres humanos. Tenemos el 1% a diferencia de los animales en nuestro ADN. El mono somos iguales en un 99% de nuestros genes. Tenemos 1% para crear y generar energía. Ese 1% divino que tenemos, tenemos que enfocarlo para ayudar a los demás. Y no decir, ah, bueno, me salvé, pero eso pasa en Chile. Ah, me salvé, pero eso pasa en Ecuador. Ah, a mí no me toca. Yo vivo en Estados Unidos. Nos toca a todos. A todos, a todos, a todos. Entonces, utilicemos la única inteligencia con la que nacimos. Cuando vemos a los bebitos que están totalmente abiertos, totalmente receptivos al amor, utilicemos la inteligencia del corazón que tiene 49.000 neuronas a tu disposición. La inteligencia del corazón no juzga, no critica, solamente integra, solamente entiende, solamente comprende, solamente siente compasión. Bajemos de la mente y de todo lo que tenemos aprendido y empecemos a usar el corazón para hablar sin herir, para comunicar con amor, para abrazar con compasión y siempre emitir luz. Yo, todos los meses me he comprometido a hacer una meditación mensual para enviar luz a las personas que lo necesiten y es una meditación que me tomo alrededor de dos horas por día. El otro día tuve la suerte de que tuve más de 800 personas entre mi WhatsApp, mi Facebook y mi Instagram de gente que se ha notado voy a volver a hacer esta meditación el día 29 martes para todas las personas que quieran anotarse ya tengan que sientan bloqueos energéticos, bloqueos mentales, bloqueos de salud. Voy a dedicar eso como lo hice bueno, el mes pasado lo hice dos veces por año y perdón, por mes y para mí es una gran satisfacción porque cuando iluminas al otro te iluminas tú, iluminas tu camino. Entonces es muy importante empezar a pensar así, salir del egoísmo, salir del teléfono, empezar a ver el mundo que es tan maravilloso, cuidar nuestro planeta que tanto lo necesita, ayudar a los animales a que lo maten un poco menos y empezar a cuidar a los niños del maltrato infantil que tanto hay. Entonces tenemos que crear un nuevo paradigma a nosotros, los seres humanos para la próxima década y prepararnos para eso. Así la crisis que teóricamente estamos pasando se va a volver, como dicen los chinos, una gran oportunidad de crecimiento. y por último los quiero invitar el 26 de septiembre pueden mirar en mi Instagram voy a dar una conferencia que se llama Marca con tu alma porque si no hacemos negocios con el alma, si no hacemos negocios con misión, con propósito y con realmente para despertar a las personas puedes tener una marca personal súper buena con estrategias increíbles. pero ¿sabes qué? Va a estar vacía, totalmente vacía. Así que gracias por escucharme amigos y voy a presentar a mis invitadas de hoy, amigas mías que están aquí tan hermosas y que venimos todos coordinadas con los colores del amor. ¿qué tal Regina? La abuelita Caramelo ella es host de TV, de radio. ¿qué tal Regina?